Y aquí entramos a la parte Obscura de la vida de las personas Felices, siempre hay algo malo Así que recuerda que cuando estés feliz Algo malo va a pasar ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón ¿Y luego qué pasó? Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez ¡Oh manches, qué triste! ¿Verdad que sí? Pero como el hombre dijo Lo que no me mata Solo me hace más fuerte ¿Sabes lo que esto significa? Algunos centímetros más tarde ¿En serio? Escuchen, escuchen lo que dice el animal Me das asco Lígatela güey, lígatela ¿Por qué me ves así güey? No le creas compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos ¿No? Ahí conquista la Ache Ahí conquista la Ache Ahí conquista la Ache Ahí conquista la Béby Tienes que casarte con esa chica, porque es lo más honroso. No, porque es lo mejor que has tenido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! 15 minutos más tarde. ¡Oh! ¡Gracias por ver el vestido! Creo que hay un espacio. ¡Este sujeto es incorregible! ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! Pobrecito Mark, ¿verdad? Hay que abrazarlo entre todos. ¡Vengan amigos! ¡Vamos a abrazarlo todos! ¡No! 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 Masachika-sama, ¿qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No es la maquina de Kuse-kun? No es la maquina de Kuse-kun. Yuki-san es la maquina de Kuse-kun? Ah... Ah... ni modos Hay algo aquí que no me cuadra ¿Qué pasa viejo? Por favor Me estás decepcionando Muy mal No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no Pero comprensible Dada la situación A la mañana siguiente ¿Verdad? 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 Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Es complicado Oye, es complicado Explícalo Oh Interesante Interesante Vamos a ver Qué decisión toma Nuestro buen amigo Bien Javi Muy bien Javi Javi ha dicho algo así Más sensible Sin pasarse de la raya Bien Javi Y ahí le dejamos Ahorita les cuento más No, Fede Ya cuenta bien Nos vas a dejar Con el suspenso Así nomás Pues sí, güey No mames Chau Chau